Este es el bombín de embrague que casi provoca un accidente en este coche o te podría pasar a ti si no te das cuenta de este fallo. Esto al fin y al cabo es como una jeringuilla pero invertida. Esto va en la caja de cambio que es donde están las marchas con las que nosotros andamos, primera, segunda, todas las marchas que tengamos, y en el pedal del embrague cuando nosotros accionamos tenemos un igual pero al revés, que lo que hacemos nosotros es empujar la varilla, comprima aceite, va por un tubito hacia este que está en la caja de cambio esperando recibir ese aceite y aquí tiene un pistón que se mueve, se desplaza y es esta varilla que empuja el pedal del embrague, simplemente multiplica la fuerza. Pues el problema que tenemos es que si ese líquido se pierde, se va, se raja como en este caso ha pasado, perdemos esa presión. Y eso es lo que a ti te vas a dar cuenta, es lo que a ti te va a pasar de que vas a pisar el embrague y el coche se va a quedar el pedal abajo y te vas a dar cuenta que las marchas no salen. Si eso te pasa, lo que quiero transmitirte es que no te asustes, lo primero que te tranquilices porque a pesar de que pienses de que el coche y vas a notar que no te salen las marchas y aceleres o frenes, siempre el relentí lo va a mantener, no te asustes porque el coche tiene más fuerza de frenado que la fuerza del relentí del motor, el motor siempre va a llegar a un semáforo, el coche va a intentar seguir andando pero tú frenas con firmeza, con seguridad que el coche se para, totalmente tranquila y te pones en algún lado con calma si tienes que seguir andando, acelerando un poco, ve andando, que simplemente no vas a poder a lo mejor sacar la marcha por dureza. Vas, te bajas a una zona de seguridad y frenas en seco, que no pasa absolutamente nada, no derrapes, frena normal y para. Si eso te pasa, una vez que llegue, pues simplemente saca la marcha, punto muerto, llama a la grúa y lo monta. Esto deberíamos de tener un mínimo de control, de cuidado y de revisiones porque si empezamos a ver cómo fuga, cómo vemos que empieza a caer la mancha de aceite, podemos evitarlo a tiempo para que esto no te pase, ni este ni el del pedal, pero si no, como en este caso que ha metido un reventón y se ha tirado de repente, pues nada, simplemente la solución es esa. En este caso esto es un coche de autoescuela y puede ser bastante peligroso si la persona que es noble no sabe controlarlo. Gracias a Dios hay profesionales al lado que van conduciendo, pero si a ti te pasa y tú vas solo, no tienes experiencia, cualquier cosa de esas, tranquilo, que frenando consigues evitar un accidente.